La tarde era un puñado de luz y de sudores, el sol pegaba fuerte y Jesús sintió sed. Le llenaba cansado de andar por los caminos, una mujer del pueblo que pidió vivir. La tarde era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para nacer. Era samaritana y no sabía que Jesús es el camino hacia la fe. Jesús le dijo a aquella que le negara el agua, si tú me conocieras no tendrías más sed. Porque el tiempo se acerca, creí que toda la gente para calmar sus ansias deberán de mi fe. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para nacer. Era samaritana y no sabía que Jesús es el camino hacia la fe. Su vida estaba cumpia, seguía dando cuenta de aquel con quien hablaba, deliría en su interior. Se fue corriendo al pueblo, delirió a los vecinos. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para nacer. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para nacer. Era un maloguino y no sabía dónde estaba el remedio para nacer. Era un malo de que Jesús era un malo de que Jesús era un maldito para nacer. Era álitana y no sabía dónde estaba el remedio para nacer. Era un maldito para nacer. Gracias.